Bueno, me dicen que con esta nos despidamos ustedes y les felicimos las fiestas. La verdad es que les queremos tocar otras, en verdad. En cualquier caso, a otro tipo. Pero que les guste y si no, por más, sigan en los asientos, por favor. Y felices fiestas. Bueno, gracias. Es tradición en la banda también presentar al último que ha entrado, hemos admitido. En este caso es nuestro compañero Juan. ¡Bravo! Juntos, el que está en la banda. El vídeo es otro de los otros actos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!